¿Qué es? ¡Es tan músico! ¡Vamos! ¡Papá, papá, el colegio! ¡Que ya vamos tarde! ¡Vamos! ¡No, no, papá, tú díme! ¡Vamos! ¡Romeo! ¡Vente, un atajo! ¡Corre, corre! ¡Vente! ¡Venga, venga, venga! ¡Vente! 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 Dime, mi amor! Alejandro, ¿se puede saber donde está? ¡Ahí es el niño! Eh, es que estamos llegando tarde. Estamos yendo al colegio ahora. ¿Cómo es que al colegio? ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Pero si al colegio... Papá, por ahí no, eh. Ayúdame, papá. Papá, con las pizzas no hemos cogido desayuno. Tengo ni idea, Romeo. Corre, corre. ¡Vamos, Romeo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Romeo! ¡Recoge eso ahora mismo! ¡Ay, vale! Perdón, lo siento. ¡Satán, no hay! ¡Sueve por ahí, corre, te ayudo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¿Por qué no hay nadie? ¿No se abre? Está vacío esto, eh. Pero, papá, ¿por qué no abre? A ver, un segundo. Domingo es 7 de enero. Lo más que no es la clase, Romeo, que estamos domingo. Y para eso hemos venido haciendo parkour por toda Almería. Madre de Dios. Un WhatsApp de tu madre. Haz lo que dices. Pero, mamá, veo, Alejandro. ¿Qué haces que ando al colegio un domingo? Tráete pa' acá, niño, y ven ya, porque tenemos una comida familiar y llevamos tarde. ¿Qué dices? ¿Comida familiar? ¡Corre, corre, tira, tira, tira! ¡Ah! Cuidado, Romeo, cuidado, cuidado. ¿Puedo llevarlo para acá? Vale, vale, vale. Línea recta, por mucho que quieran ver con nosotros a día de hoy, nada nos molesta. Protegidos por Dios, Buda y Alay, si no los protege Josefka. Tenemos la calle revuelta, su briquete socio comenta.